Hoy el presidente Zelensky ha visitado la ciudad de Nikolayev, fuertemente bombardeada en las últimas semanas y que hace frontera con Harsin, una zona ocupada por el ejército ruso y donde ahora las tropas ucranianas intentan recuperar territorio. La guerra en este país continúa con ataques con misiles Akiv-Riv, una zona donde es originario el propio presidente ucraniano, pero donde se está concentrando la intensidad de todos los ataques es en la batalla del Donbass. Está siendo crucial. Según información de inteligencia internacional, las tropas rusas estarían moviendo artillería y batallones de la zona donde nos encontramos en Kharkiv hacia el Donbass, hacia esa batalla que se está librando en Severodonés y Lysichans. Es muy importante esta batalla y lo ha dicho el propio negociador ucraniano porque, según sus palabras, están dispuestos a negociar después de que pase el verano cuando vuelvan a retomar las posiciones que tenía este país antes de que empezara la invasión rusa. Lo cierto es que sobre el terreno Rusia está avanzando muy lentamente.